Hoy estaremos conociendo las instalaciones de los consultorios de psicología del Poli. Acompáñenme. El Politécnico Gran Colombiano con su compromiso social ha habilitado 26 consultorios de consulta externo-psicológica, los cuales están al servicio de nuestros estudiantes para que puedan realizar su práctica en psicología clínica. Calma es un espacio que está pensado y dirigido para los estudiantes y colaboradores del Poli y nuestra intención es trabajar por la prevención de la enfermedad y la salud mental. Dirigimos talleres, actividades, sesiones de psicoeducación y todo está dirigido, por ejemplo, a la gestión emocional, a prevención de consumo de sustancias, todos estos temas que son comunes a todos y que nos interesan a todos. Son unas instalaciones muy bonitas, son unos consultorios amplios, tiene todos los equipos, todo a disposición para hacer las prácticas. Muy agradable venir a hacer prácticas acá. En el Poli cuidamos de tu salud mental. Recuerda que es importante cuidar de tu salud mental. Y además el Poli te brinda estos espacios para que inicies tu vida laboral. Gracias. 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 Gracias.